¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ahora dice, por favor, venga. ¿Qué? 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 ¡Llamándome! ¡Ya voy! Espera, Víctor. Víctor, dime qué... Oye. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Por favor, por favor. El aparato empieza a sonar, así que... Corí, y vengo. Ajá, sí, te llamamos. Sí, sí. Tenemos una idea. ¿Quieres algo de comer? ¿Tienes cara de hambre? No, ahorita no. Yo satisfecho. Ok, sácalo. Cruces. Mira, Víctor, tengo muy buenas noticias para ti. ¿Qué? Creo que ya sé cómo te sacaremos de este aeropuerto. ¿Cómo? Bueno, tenemos leyes que protegen a los extranjeros que tienen un temor razonable de regresar a su tierra. Si podemos establecer ese temor, la oficina de migración tendrá que comenzar el trámite de repatriación inmediata. Llevarte ante un juez competente y escuchar tu caso para pedir asilo. ¿Asilo? Ajá, asilo. Por desgracia, las cortes están tan saturadas con casos de asilo que lo más pronto que te escuchara un juez podría ser en seis meses. Sí, y no tendríamos opción más que liberarte en esos seis meses. Es la ley. Libre en adelante. Sí. Podrás esperar en Nueva York hasta la fecha de audiencia. Pero aunque no lo creas, la mayoría nunca se presenta ante el juez. ¿Entonces voy a Nueva York? Ajá. Puedes salir a Nueva York esta noche. Pero solo te dejaremos ir si establecemos un temor razonable. ¿Temor? ¿M? ¿Temor. ¿Temor? 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 ¿Qué? Bueno, esta es la mejor parte. En realidad no importa que le temas. Le da lo mismo al gobierno. ¿Entiendes? Así que te haré una pregunta, Víctor. Algo muy simple. Y si me das la respuesta correcta, saldrás de este aeropuerto esta noche. Entonces, respondo pregunta. Ajá. ¿Salgo a Nueva York? Ajá. ¿Esta noche? Esta noche. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Ajá. Ok. 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 Sí. Sí. ¿Sientes en este momento algún temor de regresar a tu país? No. Ajá. Sí. Escucha. Tu país está en guerra, Víctor. Sí. Ok. Hay hombres armados en las calles. Sí. Persecución política. Sí, sí. Sí, sí. Es horrible, horrible. Y nadie sabe lo que va a pasar. Sí. Sí. Sacan a personas inocentes de sus camas y las meten a la cárcel, ¿cierto? Sí, los lunes. Sí, los lunes. Sí, sí. Es horrible. Y tú tienes miedo. ¿De qué? A Krakosha. Tú le temes a Krakosha. Krakosha. Ajá. No, no, no. Tengo miedo de Krakosha. Tengo algo miedo a este lugar. Escucha. Estoy hablando de bombas. Hablo de dignidad humana. Hablo de derechos humanos. Víctor, no tengas miedo de decirme que le temes a Krakosha. Es miocard. Yo no tengo miedo a miocard. ¿Sí? Sí. ¿Ya voy a Nueva York? No. ¿No? Escucha, Víctor. No, no, no. No importa. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, sí. Eso es todo. Krakosha. Gracias, gracias, Víctor. Te lo agradezco. Hasta luego. No importa. Gracias. Gracias, Víctor. ¿Tiburones? Sí, gracias. Gracias. Pasajera de Golfero. Gracias. ¡Gracias!